Estamos llegando al lugar donde nació esa gran idea solidaria. Este proyecto de la era social que hace un año y medio empezó y hoy continúa vigente. Vamos a ver cómo fue todo eso. A ver, qué bueno, qué alegría saber que después de un año y medio la era social sigue funcionando. Sigue funcionando. Desde el día uno estábamos con Luis y al frente hay un contenedor que deja la municipalidad. Y ahí pasó una familia de cartoneros y el señor levantó a su chiquito más chico y lo metió adentro del contenedor a buscar comida. Bueno, y eso realmente nos impactó muchísimo. Decir, qué increíble, ¿no? A 20 metros nuestros estamos tirando comida y la gente tiene que llegar a ella en la condición de basura. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que nada puede estar por encima del sentido común. Decir, ¿por qué no entregarla en las mejores condiciones, en una bandeja porcionada, conservada en una heladera? Y ahí decidimos qué le íbamos a hacer. No, por favor, no. Sí, me parece emocionada a mí, por favor. No, no, no. Ya, ya, ya. No, gracias por venir. No, 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 no. Pero siempre el formato era con la comida que nosotros, mucho a poco, podíamos dar como negocio gastronómico. Jamás pensábamos que la adhesión del vecino tucumano podía ser tan intensa. Estoy entrando a la cocina donde los voluntarios preparan la comida especialmente para la heladera social. ¿Qué preparan para hoy? Preparada de gallina. Sí. Tenemos unas tortillas de fideos. Y después un wok de verduras con una salsita que vamos a acompañar a arroz y fideos también, todos mandejitos. No sé si es mi primer día. ¿Y por qué lo haces? Como el proyecto de la avanza. Y veo que aquí siguen y siguen, así que bueno, me sumo. Y es hermoso, bueno, poder ver que la heladera social, todos los días la gente se acerca. Hay gente en situación de calle que a veces no tiene un alimento. Puede llegar acá y tener un alimento bien servido. Una causa tan linda y tan bonita que iba a perdurar a través del tiempo. Y como hay personas que son sumamente bondadosas y que con sus donaciones permita que siga en pie la heladera, eso hace que continúe. Hace unos meses que estoy, que trato de ayudar lo que más puedo. ¿Vos a qué te dedicas? Estoy administrativa. Mira, tenés tu trabajo. Sí, yo tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi casa, que también tengo que mantener y de paso colaboro un poco acá también. ¿Por qué crees que se diferencia la heladera social de otros proyectos solidarios? No reciben un subsidio de nadie. Todos colaboramos, el comité de alcohol y Fernando, ellos también ponen muchísimo y prestan todas las instalaciones y nos ayudan mucho. Llega un momento que ya el proyecto ya no tiene nada que ver con nosotros en nuestra gestión, sino que esto pasó a ser un proyecto puntualmente de heladera, del cual se apoderaron los vecinos. Los mismos vecinos participan, entran, dejan la comida, que ya la traen porcionada, lista para que otro vecino que lo necesita la pueda retirar. No la dejo, no la dejo, no la dejo, no la dejo. Atrae, no la dejo. Ya sé. Y la bandeja la tira, ya sabe, ¿no? Muchas gracias. Adiós. No en la calle. Hay casos que son realmente muy emocionantes, muy emocionantes. A ver. Marta Miliavaca es una señora mayor que apenas puede caminar y siempre viene lleno de bandejas ya porcionadas con papel fin. Y dice, bueno, hoy cocine esto para la gente. Hay familias enteras, empresas, novios que se casan. Y la gente sabe que viniendo acá hay un canal de participación que no le va a pedir nada a cambio. Y el grupo este de voluntarios es buenísimo. A veces estamos seis horas o siete horas cocinando y siempre es pecado. ¿Y cuántas cantidades de porciones o bandejitas crees que puede llegar a realizar con los de Ovis? Vamos a sacar más o menos unas doscientas bandejas. Generalmente cocinamos cuatrocientas, quinientas. ¡Guau! Habemos hecho hasta seiscientas bandejas. ¿Y se terminan todas? O sea, ¿al finalizar el día? Y sí, acá vienen entre setenta, ochenta, noventa personas por día a buscar comida. O sea, que dura poco. Vos ves la gente que viene a buscar y es gente en la calle. Que no tiene ni a dónde dormir ni a dónde comer. Bueno, vengo aquí porque estoy en problemas, situación de calle. Tengo familia, pero no convivo con ellos. Ayuda a mucha gente esto. Porque hay chicos, hay bebés. Hay muchas personas que también, personas grandes, que no tienen un techo, un plato de comida. Pero por lo menos una ayuda le dan esto para seguir viviendo. Soy Santiago del Estero, estoy, bueno, en estos momentos sin laburo y, bueno, la verdad que la heladera es una gran ayuda todos los días. Siempre vengo para acá, vengo por la heladera. Vengo al mediodía, así. Un plato de comida para seguir sobreviviendo. Perdón, ¿y cómo consiguen la comida, los alimentos? Donaciones, donaciones. Pedimos redes sociales, le encargamos mucho a Fernando, nosotros, amigos nuestros. A mí me toca la parte de gestión, de buscar colaboración de empresas, de instituciones, hacer los contactos como para que llegue, llegue a término, lleguen bien las cosas. Como que es un efecto contagio, ¿no? También en la era social. Es contagio. Vos contás lo que es y para el fin que es y la gente si o si quiere donar. Las mismas señoras, abuelas, familias que traían alguna, dos, tres bandejas de comida, el año pasado empezaron a traer bolsitas de ropa. Y la empezamos a recibir, pero sin tener una idea de qué íbamos a hacer. El problema es que esas bolsitas de ropa se hicieron una montaña de ropa. Entonces ahí pensamos en armar el perchero social que funciona los miércoles a las ocho de la mañana, donde ya hay gente de las cinco de la mañana esperando un número para acceder al perchero. Inclusive vienen con cartones y se tiran a dormir. Y ahí esperan, hasta que lleguemos nosotros, siete y media de la mañana, que yo me levanto y voy a la panadería a buscar tortillas, porque servimos un desayuno a la gente que viene. Y cuando llego, bueno, ya están todos y ahí se reparten números. Y la idea del perchero es que el perchero funcione casi como una especie de boutique, de negocio de ropa. Es decir, la gente, el concepto es que la gente no revuelva, sino que la gente elija desde ese lugar de dignidad, de poder elegir y llevarse lo mejor para él. Es lindo, la verdad es lindo y es lindo que lo den algo, que sea, porque hay gente que no le alcanza, hay gente que no tiene trabajo. ¿Vos tenés trabajo? Yo cobro la pensión, pero a veces no alcanza, yo tengo cinco chicos. Yo no tengo vergüenza, yo también he sido ciruja, yo desde chica he sido ciruja con mi papá. Y bueno, no tengo vergüenza de decirlo. Mi papá junta botella hasta el momento, tiene 75 años. Pero anoche sí vine a dormir, bueno, porque... Eso, ¿pero que te viniste a dormir para tener el numerito? Sí, para tener el número hoy. Se van a repartir números sin problemas, no somos muchos hoy. Son cinco prendas, una de cada tipo, no se lleven cinco camperas porque tienen que alcanzar para todos, por favor. Esto ya lo he explicado mil veces, se trata de convivir, de la necesidad mía y la del otro, fundamentalmente. Que tengan buen día, no me pisen las paredes que acabamos de pintar. Y tenemos un grupo de voluntarios que son chicos universitarios dentro de un convenio que este año hemos firmado con la universidad. Y ellos se hicieron cargo literalmente del proyecto, chicos muy jóvenes que vienen y arman el perchero de las siete y media de la mañana, asesoran a la gente. Y nosotros estamos acá para ayudar, digamos. Claro, nos distribuimos, digamos, en cada mesón y le ayudamos a buscarlo en cuanto a talle y eso porque... Y también vamos regulando. Vamos regulando porque por ahí no hay ropa de abrigo, entonces le decimos, bueno, hoy no te podés llevar más de dos camperos, más de dos buzos porque el que viene detrás tuyo se queda sin... Exactamente, es como que tienen que tratar de pensar en todos los que vienen. ¿Cuántos números dan por día? Y hay veces que la cola sale del bar y llega hasta mitad de cuadra y hay veces que está tranquilo como hoy. Puntualmente el tema de la vera social, pero puntualmente el tema de la vera social, son proyectos que te generan como una dualidad en el pensamiento y en el sentir. Porque cuando me dicen, che, qué éxito el perchero social, yo pregunto, ¿el éxito de qué? ¿Me entendés? ¿El éxito de qué? ¿Que gente tenga que venir a buscar comida? Claro. ¿Eso puede tener algún éxito? Lo mismo que el perchero, digamos. Yo sueño un país sin heladeras sociales. Yo sueño con políticos no que le gislen sobre heladera social, sino que le gislen cómo... Cómo crean un país y sueño en un país donde no haya heladeras sociales, donde la gente pueda llevar el pan a su mesa, comer con su familia, no desarticularse en distintos comedores. Yo sueño en otro país. Lo que hacemos nosotros es en todo caso en el mientras tanto. Pero lo que yo sí exijo en la clase política es otra cosa. Pero también no podemos seguir tirando comida cuando la gente lo necesita, porque la vemos buscando desde la basura. Familias enteras que recorren basurales en todas partes del país. Puede haber algo más indigno, ¿no? Bueno, en ese caso justifico la heladera social. Pero ojalá nunca haya. A mí me emociona mucho. ¿Qué es lo que te hace emocionar tanto, digamos? ¿Qué es lo que te hace que te parte el alma? Soy padre. La vida me puso por ahora en este lado. Pero podría estar del otro.